Por favor, que dado que las jornadas están bastante concentradas, que es solo un día y medio prácticamente, que intentáramos estar en la sala, yo sé que hay pocos baños y eso, pero que, bueno, por respeto también a los ponentes y las ponentes, y porque es un tema que yo creo que nos falta formación, fuéramos un poquito más disciplinados, por favor. Bueno, Nieves, disculpa que nos retrasemos, pero es verdad que la anterior mesa era muy importante y, sobre todo, la participación era fundamental, porque de las personas con discapacidad es de quienes podemos aprender. Y, bueno, tu ponencia es fundamental, es que realmente tendríamos que estar todo el mundo aquí atendiéndote, porque justamente lo que vas a explicar es el estándar de accesibilidad. Y, bueno, Nieves Peinado, además, es arquitecta del Ciapat Inserso y, bueno, yo creo que nos puedes dar muchas claves sobre cómo hacer accesible nuestros sitios de patrimonio mundial. Gracias, Nieves. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias a todos, gracias a los que seguís aquí, aunque sea la hora de la comida, luego nos iremos a comer todos juntos, espero. Bueno, no he traído una varita mágica, no penséis, después de que con un estándar o con una norma vamos a volver el patrimonio accesible, ni mucho menos. Pero creo que este estándar es un paso, ¿no? Es un paso adelante y es de lo que os voy a hablar. Es el primer estándar, es una norma UNE, norma española, y es la primera que hay en accesibilidad al patrimonio cultural, pero también es la primera a nivel internacional, la primera norma que hay en este tema. Por lo tanto, nos ponen en un lugar relevante. Primero, deciros que yo trabajo en el CEAPAT, no sé si lo conocéis, es el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, es un centro público y, bueno, trabajamos en tratar de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores y, por supuesto, pues ponernos a vuestra disposición para cualquier asesoramiento o cualquier consulta que queráis hacer en estos temas. Bueno, yo os iba a hablar y tenía la presentación, pues pensando primero por qué hacer accesible el patrimonio cultural inmueble. Evidentemente, seguro que estamos aquí porque pensamos que es necesario hacerlo accesible y, además, ya nos han dado muchas muestras de por qué, ¿no? Pero ¿por qué un estándar? ¿Por qué necesitamos una norma que nos diga lo que nos va a decir? Que ahora os contaré lo que nos dice la norma, ¿no? Y os voy a explicar, pues, cuál es el objeto de esta norma, cómo se estructura. Y la parte más importante de la norma, que no da claves de diseño, no da requerimientos de diseño ni reglas de diseño, sino lo que ofrece esta norma es una metodología, ¿vale? Esta norma nos llevó a realizarla casi ocho años. No es algo que haya surgido rápidamente. Casi la podemos mencionar también patrimonio cultural, después de ocho años de trabajo, ¿no? Pero sí que tenemos unos, de cara al futuro, próximos pasos que también intentaré contaros en este tiempo. Bueno, me gustaría hablar, hemos hablado de los arquitectos, yo soy arquitecta, y me gustaría ir al pasado y mirar lo que pensaban los arquitectos en el siglo XV. Y voy a Alberti, ¿vale?, arquitecto y pensador del Renacimiento. Y él decía sobre el arte de edificar algo que todos sabemos, que es buscar ese equilibrio entre las fuerzas, la construcción, pero además añadía que la arquitectura debe adecuarse de forma hermosísima a las necesidades más propias de los seres humanos. Por lo tanto, siempre las necesidades de las personas han estado ligadas a la arquitectura, ¿de acuerdo? Y a mí me parece que esto es como la primera definición de la accesibilidad. Y creo que algo en el camino hemos olvidado, que algo… Evidentemente, esas necesidades que contemplábamos en el siglo XV han cambiado, cambiaron en el siglo XX, porque era necesario, como decían antes, es verdad que hemos hecho una diferenciación entre la población según las capacidades. Ahora, a través, yo creo también coincido, como nos decía esta mañana Jesús, que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene otra mirada, otra perspectiva hacia las personas con discapacidad. La accesibilidad pasa a ser un derecho. Por lo tanto, es muy importante ese cambio de mirada. Y a lo mejor Alberti en este siglo hubiese hecho otros edificios que hubiésemos podido acceder todos en igualdad de condiciones, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Bien, cuando nos planteamos el trabajo de esta norma, pues primero, la primera pregunta es que entendíamos los que estábamos ahí reunidos, trabajando, que era el patrimonio cultural. Para ello, cogimos como referencia la definición que hace del patrimonio cultural que se hizo en la Convención Europea de Valores de Patrimonio Cultural para la Sociedad, ¿vale?, porque el patrimonio no tiene ningún valor si la sociedad no le da ese valor, ¿de acuerdo? Eso es algo recíproco y es algo que no podemos olvidar. En esa definición se decía que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes heredados del pasado, de eso estamos todos de acuerdo, que las personas identifican como un reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos, tradiciones en constante evolución. Con esto no os estoy diciendo probablemente nada nuevo, ¿no? Pero voy a profundizar un poco en esta definición. Añadí, además, que incluye todos los aspectos del entorno que resultan de la interacción entre personas y lugares a través del tiempo, ¿vale? Está hablando de esa interacción, cómo entendemos esa interacción. Bueno, a mí me llevó a plantearme la necesidad de una norma en una visita que hice a la Catedral de Murcia, una catedral preciosa que muchos de vosotros conoceréis. Bueno, esta catedral que en su día yo he leído que si vais por la fachada principal, que ahora está cerrada la mayoría de las veces, pues asciendes unos escalones y luego para entrar tienes que descender los mismos escalones que has accedido. Por lo tanto, esos escalones se construyeron en su día por las crecidas del Júcar, como una defensa de la catedral. Esa defensa a esa agresión que suponía el Júcar en el momento en que fue construida es ahora una barrera arquitectónica, ¿no? En el día de hoy lo vivimos como una barrera arquitectónica, porque no podemos acceder. Estas son las tres escaleras, las tres peldaños que existen en su fachada principal. Hace tiempo se construyó esta rampa que veis aquí. Y a mí esta rampa, esta intervención me producía, es lo que hablábamos, intervenir en patrimonio requiere calidad, no se puede hacer cualquier tipo de intervención. Por lo tanto, el rechazo que muchas veces hemos recibido, yo trabajo más en accesibilidad que en patrimonio, el rechazo que hemos recibido muchas veces por parte de las personas que trabajan en patrimonio es por actuaciones de este tipo. Os puedo decir que esta actuación se ha quitado, no resolvía tampoco la accesibilidad bien, pero, desde luego, tampoco era un acceso digno para nadie. Esta es la parte interior que descendía los peldaños. Más cuando esta…, si hubiésemos hecho un estudio más amplio de este edificio tan importante, nos hubiésemos dado cuenta que una de las puertas del crucero, por donde se accede ahora mismo, es a nivel. Entonces, siempre hay que tener una mirada un poquito más amplia y más global, no ir a justo donde está el elemento que nos está entorpeciendo. Bueno, pues esa era una razón por la que a mí me llevó a plantearme la necesidad de decir algo, ¿no? Y lo que no sabía era cómo decirlo, ¿no? Luego hay otra cosa que me parece muy importante. Hablaba de la interacción de las personas con el patrimonio, con ese entorno. Y estamos aquí hablando de patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial, ¿no? Y nos encontramos con que hay 140 ciudades, no voy a hablar ya ni siquiera de monumentos, sino de ciudades que son patrimonio de la UNESCO y 15 de ellas son españolas, ¿vale? Y, además de eso, hay otros muchos conjuntos, como el que veis en la imagen. Bueno, tenemos aquí Córdoba, pero, bueno, yo tenía este ejemplo, que era el Cala del Júcar, en el que estuvimos trabajando el año pasado en el CEAPAT. Este es un conjunto histórico, artístico, con más de 1.200 habitantes, la mayoría de ellos mayores, que se han tenido que desplazar y abandonar esta parte del pueblo, porque son casas construidas excavando en la montaña y hay unos desniveles que es esto. Cuando nos acercamos y vemos el detalle de lo que hay detrás de ese patrimonio tan en la lejanía, cuando nos acercamos, pues vemos que el acceso al pueblo es por esta rampa escalonada, que las calles no hay una calle horizontal, os lo puedo asegurar, no hay una calle horizontal, o los accesos a las viviendas son tan complicados como estos, ¿no? Pues esto es de lo que estamos hablando, de lo que la gente vive. Yo, cuando hablo de patrimonio e intervención en patrimonio, además de las visitas, de los visitantes, del disfrute que hemos hablado, también quiero pensar y no quiero olvidarme de las personas que vivimos en el patrimonio. Todos participamos diariamente de ese patrimonio cultural, ¿no? Por eso creo que el pedir que nos identifiquemos con algo que no podemos usar, con algo a lo que no podemos acceder, es muy difícil. ¿Cómo llamamos patrimonio de la humanidad? Algo que un sector como el 10% de la población, que decíamos antes, no puede participar de él, ¿no? Pues, bueno, hasta el sol sale para todos, nos decía en este toldo de una tienda cualquiera de Madrid, pues el patrimonio también es para todos, ¿no? Ese es el objetivo de este estándar que yo quiero presentar. Y lo habéis dicho todos, bueno, yo os estaba escuchando esta mañana y hay cosas que se han repetido. Es verdad, actuar en patrimonio exige rigor, exige disciplina. Y yo veía una frase de Paul Valery que dice, «La mayor libertad nace del mayor rigor». Bien, eso me conduce a mí a trabajar en este estándar, porque un estándar, una norma, exige rigor. Pero exige, primero, actitud. Las personas que nos hemos reunido ahí, trabajando durante esos siete u ocho años, teníamos claro esta actitud. Esta actitud estaba presente de que era necesario hacer algo con el patrimonio. Es necesario conocimiento, pero el conocimiento en todos los ámbitos. No estoy hablando de conocimiento solo profesional, sino como el que hemos tenido en la mesa anterior, de conocimiento de las necesidades, ¿no? Y con las personas que tienen esas necesidades. Y, por último, algo muy importante que ofrece un estándar es que ofrece consenso. Es decir, yo puedo ponerme a escribir en un papel y hacer un libro sobre lo que pienso que es la accesibilidad al patrimonio cultural, pero si no consigo un consenso de la sociedad no estoy haciendo nada. Entonces, esto es lo que ofrece este estándar. Probablemente todo lo demás no sirva de nada, ¿vale? Si sirve, espero que sirva. Pero probablemente a muchos de vosotros que trabajáis en patrimonio, en intervención en patrimonio, pues lo que os voy a decir a partir de ahora diréis, bueno, si esto ya lo sabemos. Pues sí, pero esto ha sido consensuado, ¿no? Y se ha alcanzado el consenso con una participación plena de todas las partes implicadas, ¿vale? Porque este grupo de trabajo dentro de AENOR surge de dos comités. Uno es el de accesibilidad, que yo presidía y que presido en este momento. Y otro que es el de conservación, rehabilitación y restauración de edificios, que está trabajando en patrimonio. Por lo tanto, esta unión primera fue muy importante. No voy a hacerlo solo con el sector de la accesibilidad o no voy a hacerlo solo con el sector de los conservadores de patrimonio. No conseguimos nada. Pero, aparte de eso, en el comité, pues estaban representados no solamente profesionales y empresas, tanto del ámbito del patrimonio y de la accesibilidad, sino que había administraciones públicas a nivel estatal, como el Instituto de Patrimonio Cultural, a nivel local, como determinados ayuntamientos, de Diputación de Cataluña. Había universidades, la investigación también es importante. Y, por supuesto, había muchas asociaciones de personas, bueno, muchas, pues estaba la CEN de Sordos, de la ONCE, de PREDIF, COCENFE, estaban representados en este comité. Por lo tanto, esto es el resultado de muchos, ¿de acuerdo? Bien, ¿a qué se dedica este estándar, el objeto y campo de esta norma? Pues bien, es facilitar la accesibilidad al patrimonio cultural inmueble, como os he dicho, pero desde el punto de vista de criterios de intervención arquitectónica y constructiva. Este comité, este grupo está dentro de un comité mayor que trabaja en construcción, ¿vale?, que es el comité de construcción. Por lo tanto, nosotros entendíamos que también, por supuesto, es necesario lo que son la gestión y la organización del patrimonio, ¿no? Es muy importante y complementario, pero nosotros en este comité solamente podíamos enfocarnos en criterios de intervención arquitectónica, ¿de acuerdo? Sin dejar de lado los otros, que los consideramos igualmente, aunque no los tratemos en la norma. Bien, aclarado esto, ¿qué entendíamos, qué accesibilidad estábamos tratando aquí? Pues hay una accesibilidad que es la que nos viene definida desde la convención, legislación, que es la que habla, pues, de esa cualidad y hoy en día ese derecho que tienen las personas, pero esa cualidad que cumplen los entornos para que podamos disfrutar de ellos, acceder a ellos, disfrutar de ellos, hacerlos comprensibles, utilizables… Bueno, todas estas cosas que hemos dicho anteriormente. Pero, además, a este concepto de accesibilidad había que unirle el de accesibilidad cultural, ¿no?, que es eso que hablamos, que es aprender el significado o comprender el significado y los valores de ese patrimonio que tenemos delante. Por lo tanto, es la combinación de estas dos accesividades, ¿no?, y así viene definida la norma. Bueno, no sé a qué hora he empezado, o sea, que yo sigo… Me decís un poco, porque… ¿Cuánto me queda? Perfecto, vamos. Esta es la estructura de la norma, ¿de acuerdo? Tienen cinco puntos. Los tres primeros, pues, bueno, el objeto y campo de aplicación, ya os lo he dicho, es muy importante en una norma definida que va definido, pero el cuerpo real de esta norma son el capítulo tres y el capítulo cuatro, ¿no?, que son los criterios generales, estratégicos y relativos a la intervención y la metodología, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré un poco más. Además de esta estructura que veis aquí, pues, existen unos anexos que lo que hacen es complementar la información que se da en el cuerpo de la norma, ¿vale? Son objetivos de accesibilidad, nos habla, oye, pues, qué queremos alcanzar en este edificio, las necesidades de accesibilidad, que nos habla, pues, de esas necesidades que tienen las personas, ¿eh? Los valores patrimoniales. Los valores patrimoniales cambian a lo largo de la historia, pero hay algunos que permanecen, ¿no? Pues, hicimos un análisis, sobre todo ayudados por el Instituto de Patrimonio Cultural, en el que se establecían algunos de esos valores patrimoniales. Y luego el anejo de eso, un esquema de procesos, que es una herramienta que facilitaba a cualquiera que se enfrente a esta norma, pues, a tener de una forma más esquemática cuál es el proceso, ¿no? Los criterios generales, bueno, pues, se basan en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, y cogíamos la Carta de Venecia. En el artículo 5, la Carta de Venecia dice –quizá es un documento muy antiguo, porque es de 1964, probablemente ya está muy superado–, pero ahí se reconoce que el poner en funcionamiento, el poner en uso cualquier bien patrimonial es una garantía de conservación. Por lo tanto, no podemos conservar algo en una cápsula, sino que tenemos que ponerlo en uso, y eso es importante para nosotros. Entre los criterios estratégicos que se establecen en la norma he elegido uno de ellos. Dice que cualquier intervención sobre un bien cultural debería tener en cuenta la incorporación de medidas que mejoren su accesibilidad, sea mediante intervenciones específicas o actuaciones con otra finalidad. Lo que quiere decir esto es que pensemos en accesibilidad cuando intervenimos en el patrimonio. Da igual que sea una intervención por conservación, por señalización, por puesta en marcha de un servicio, de un taller, pensemos en accesibilidad. Porque de esa manera no tiene que ser un plan específico de mejora de la accesibilidad de este bien cultural, sino en cualquier momento la accesibilidad puede ser incorporada. Y ese era, a mí me parece que es un criterio estratégico importante. Y se ve reflejado en otro apartado, que son criterios específicos, en el que se dice, por ejemplo, estos son ejemplos que os he puesto, la norma desarrolla más, por supuesto no me da tiempo a desarrollarla toda, pero dice que se debería procurar que cualquier elemento o espacio arquitectónico que se añada o incorpore al bien cultural cumpla con los criterios de accesibilidad. Por supuesto, hay veces que nos encontramos, bueno, si no es accesible el resto, ¿por qué voy a hacer accesible esto? Bueno, esto lo estás haciendo ahora, hazlo accesible porque seguro que va a empujar a la accesibilidad de lo demás y en otro momento te vas a tener que plantear la accesibilidad de lo demás. Por lo tanto, pues otra vez piensa en accesibilidad cuando estás interviniendo en patrimonio cultural, ¿no? Bien, esto, como digo, hay otros cuantos criterios, tampoco muchos, cinco o seis, para ayudarnos a enfocar este tema, ¿de acuerdo? Para tener presente qué significa la accesibilidad al patrimonio cultural inmueble. La metodología, bueno, metodologías, el capítulo se llama metodologías porque métodos hay muchos. Nosotros no pretendemos dar un método único, dependerá de muchas cuestiones, pero sí que nos parecía que habían unos puntos fundamentales que se repiten en cualquier actuación que vayamos a hacer y que nos vayamos a plantear con respecto a este tema, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hemos recogido aquí. Luego, cada uno tiene sus métodos de trabajo, sus herramientas, pero, bueno, hay algunos puntos que nos parecían muy importantes, ¿no? En el principio, bueno, aquí veis que son cinco puntos, que uno es plantear los objetivos y las estrategias, otro es el diagnóstico que se haga del bien, ahora entraré un poquito más en ello, las propuestas de actuación, un plan de intervención y, luego, el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad alcanzadas y existentes, ¿de acuerdo? Eso es lo que se plantea en esta metodología. Los objetivos y estrategias es importante. No todas las intervenciones tienen el mismo objetivo. Nos ayuda a enfocar los pasos siguientes, a establecer una estrategia de actuación. Pues, a veces, el objetivo de mejorar un bien viene por una demanda concreta. Si vamos a resolver esa demanda concreta, a lo mejor no tenemos que plantearnos otras cosas, sino focalizarnos en esa situación, ¿no? Y, entonces, eso nos va a conducir a una forma de actuar. Otros condicionantes del propio bien, propiedad, legislación, condiciones económicas… Todo eso es algo que debemos analizar desde el principio, porque nos va a facilitar a enfocar, a decidir qué estrategias seguir para la intervención, ¿vale? Pues, este sería un primer punto. Una vez que está decidido qué es lo que queremos alcanzar, qué objetivos tenemos y qué estrategias vamos a emplear, es importante saber conocer bien qué es lo que tenemos delante, conocer ese bien. Y, aunque os creáis que esto es algo habitual y que hacemos, yo me he encontrado con intervenciones en las que existía un verdadero desconocimiento de los valores de ese bien. Tanto desde el punto de vista del patrimonio, porque vamos a estudiar los valores patrimoniales de ese bien, como los valores de accesibilidad. Porque, aunque no os lo creáis, el patrimonio cultural tiene muchos valores potenciales de accesibilidad, a veces invisibles. Si no los miramos con detalles, como en lo que os contaba antes de la Catedral de Murcia, en ese enfoque a veces vamos visitando… Aquí está la escalera, aquí tenemos que actuar. Pues no, vamos a estudiar, a conocer el edificio en profundidad, el edificio, la ciudad, ¿no? Porque nos va a ofrecer seguro que él nos va a hablar y nos va a decir cómo es posible mejorar esa accesibilidad, ¿vale? Porque tiene unos valores potenciales. De ese estudio, de ese diagnóstico, vamos a poder establecer unos criterios de actuación, ¿de acuerdo? Al poner en… Yo no diría poner en balance unas cosas y otras, ¿no? Pero a veces sí que es necesario esa comparación, ¿no? Y ver los valores patrimoniales, no todos tienen la misma categoría, están localizados en una parte del edificio, no en todo el edificio. Trabajando en esta norma, yo os cuento solamente un ejemplo, pues se nos pidió asesorar en la intervención del monasterio de Yuso o de Suso, el pequeñito. De Suso es el pequeñito. Y, bueno, se había hecho una intervención, una propuesta a raíz de una demanda, ¿de acuerdo? Y, bueno, esa propuesta al principio no fue aceptada, fue rechazada. En patrimonio, cuando se interviene, hay que pensar que hay que ir para adelante y para detrás y ofrecer otras propuestas y analizarlo, ¿no? Eso es lo que se propone en este punto cuatro, ¿no? Que no demos por sentado que la primera propuesta tiene que ir para adelante, sino probablemente encontremos una mejor. Bueno, aunque a ese edificio se le estaba dando un valor global y por igual a todos, a todo el conjunto, que es un conjunto muy chiquitito. Sin embargo, existía un estudio de paramentos en el que se establecía que este paramento era del siglo XI, este del XV y este del siglo XX. Y que, además, existía un hueco que había sido tapado. ¿Qué valía más? ¿El hueco que existía antes o lo que habíamos tapado en el siglo XX? Pues, evidentemente, nos estaba dando una vía de acceso a ese monumento. No sé si me entendéis. Quiero decir que a veces damos por sentado que eso tiene un valor patrimonial histórico cuando es algo reciente. Por lo tanto, el diagnóstico es muy importante. Y el establecer los valores y localizarlos y identificarlos es muy importante. Bueno, de eso vosotros sabéis muchísimo más que yo, ¿no? Pero sí que es importante a la hora de ponerlo en valor con la accesibilidad. ¿De acuerdo? Y entonces, en esa evaluación y selección de propuestas es muy importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Y, sobre todo, una vez que se han tomado unas decisiones y, bueno, en ese proceso de decisión siempre es importante y no debemos olvidar la validación con las personas con discapacidad o con las personas que usan, que van a usar, que van a disfrutar de ese entorno. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos llegado a esa propuesta, a esa intervención que queremos hacer, lo más adecuado es realizar un plan de intervención en el que se establezcan unas medidas concretas. En qué consisten esas medidas, la definición famosa de la famosa cadena de accesibilidad, que no es más que analizar cómo usamos ese entorno y qué necesitamos para usar ese entorno, desde el punto de vista de la accesibilidad. ¿Qué supone qué ámbitos y qué tipo de intervención supone el dar respuesta a esa cadena de accesibilidad, el justificar cada intervención, el control que se tiene que hacer de ejecución sobre esas intervenciones y la verificación final? Bueno, pues, como veréis, esto no es más que recoger las etapas que son más usuales en cualquier plan de intervención. Por lo tanto, como os decía al principio, no estamos inventando nada nuevo. Y, por último, el último punto que os decía era el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad. Cuando se hace una intervención en patrimonio y cuando se hace una intervención en accesibilidad, como en otras muchas cosas, además, tiene un proceso que debemos seguir cuidando de eso que hemos puesto en uso. Eso está claro, pues, en patrimonio todavía es más relevante y con la accesibilidad también. Debemos tener en cuenta que cualquier intervención que hagamos tiene que respetar las condiciones preexistentes que teníamos sobre el nivel de accesibilidad. Hay veces que intervenimos y estamos perjudicando cosas que ya habíamos conseguido. Por lo tanto, eso es muy importante a la hora de intervenir en accesibilidad. Y, sobre todo, pensar que no solamente es la inversión que hacemos cuando estamos llevando a cabo esa intervención, sino que probablemente eso supondrá unas inversiones futuras, ¿no? Tenerlas en cuenta, porque disponer un ascensor en un sitio que luego no vamos a poder utilizar porque no supone un mantenimiento… Pues, pues, debemos tener en cuenta todo ese proceso en el tiempo, ¿de acuerdo? Pues, eso era lo que hablaba el capítulo 6, sobre mantenimiento de las condiciones de accesibilidad. Pasos dados y nuevos objetivos. Bueno, no sé si sabéis que… Bueno, sí, lo sabéis. El año pasado fue el año europeo de accesibilidad al patrimonio cultural. Justo coincidió con la publicación de esta norma y me invitaron a la Comisión Europea para presentar la norma, ¿vale?, como estoy hoy aquí. Esta foto que veis aquí, y es por lo que hemos hablado, esta diapositiva era en paralelo. Cada presentación tenía una explicación que estaba dirigida a personas con dificultades o limitaciones cognitivas y mentales. Es explicarlo con un lenguaje, bueno, como interpretaron ellos, que era un lenguaje claro. Para mí no resulta claro, ¿eh? Me cuesta bastante interpretar lo que dice todo esto aquí. Pero así lo interpretó la diseñadora gráfica que estaba haciendo este trabajo para cada una de las presentaciones. Ella interpretó así la norma. Dijo, pues, vamos a ver, por aquí patrimonio, por aquí accesibilidad, se juntan, hacemos un plan y tenemos la balanza aquí, donde se equilibra una cosa con otra. Y yo le dije, no, no, yo no quiero una balanza en la que pongas en un brazo el patrimonio y en otro la accesibilidad. No, eso no va con la norma, no. Las dos pesan juntas y las dos se unen. No me lo entendió y no modificó el dibujo. Por lo tanto, yo lo presento así tal cual fue interpretado en esta reunión. Bueno, para mí la accesibilidad, y es lo que yo quería explicarle a esta diseñadora gráfica, es el nuevo valor del patrimonio cultural para el siglo XXI. Es un nuevo valor patrimonial, porque a través de la accesibilidad podemos preservar y transmitir el patrimonio cultural, podemos mejorarlo y es la única manera, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que, cuando yo me preguntaba al principio por qué hacer el patrimonio cultural accesible, porque de esta manera lo vamos a conservar para las generaciones futuras, ¿de acuerdo? Y lo vamos a disfrutar todos. Bueno, pues esta es lo que es la norma, ¿vale? Si, como sabéis, es una norma UNE, las normas UNE, pues se venden en AENOR y ahí está a vuestra disposición. Y, para cualquier aclaración, pues sí, aquí estoy yo, vamos. Gracias. Aplausos. No sé, no, creo que no hay tiempo de… ¿Sí? Ah, vale. Pues hay tiempos de preguntas. Si queréis una o dos. Si no, bueno, tendremos ocasión de vernos estos días. O sea, que cualquier cosa que queráis decirme, pues en cualquier momento, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Aplausos.